¡Buenos días! Hoy seguimos con la serie dedicada al baile swing, al ritmo de música y consiguiente el estilo de baile swing. En la sesión anterior hablamos un poquito de los orígenes de la música y del baile swing, hablamos de las influencias, hablamos también de algunas de las modalidades de este estilo de baile. Del foxtrot, del quickstep y del charleston. Hoy seguimos con el lindy hop que era como una continuación que surgió del charleston. Cuando los bailarines empezaron, bailando el charleston, empezaron a incorporar posiciones abiertas, intercalaban esas posiciones abiertas con posiciones cerradas, surgió el lindy hop. Voy a explicar un poquito eso de las posiciones. Cuando bailamos normalmente en pareja, estamos agarrados o podemos bailar a distancia, pero siempre manteniendo esta posición de bailar uno con el otro. El charleston normalmente se bailaba suelto, aunque en pareja. Y cuando esta pareja se cogió de la mano y cuando bailaba se alejaban uno del otro, manteniendo estas distancias con una sola mano, esta conexión entre la pareja, o después se cogían, se agarraban y bailaban bien agarraditos, luego se volvían a soltar, se alejaban todo lo posible y se volvían a coger, es cuando surgió este nuevo estilo de baile que se llamaba lindy hop. Ahora vamos a hablar un poquito del nombre de este baile. No es muy conocido, aunque ya veréis que últimamente se baila mucho, aunque no se llama lindy hop. El lindy hop se supone, y es muy probable, que deba su nombre a una persona. Charles Lindbergh era un piloto norteamericano joven que hizo el primer vuelo sin paradas cruzando el Atlántico, de Estados Unidos a Europa. Esto lo hizo también al principio del siglo pasado. Charles Lindbergh atravesó el océano Atlántico y de ahí, en homenaje a él, cuando los jóvenes empezaron a bailar el lindy hop, este nuevo ritmo que entonces no se llamaba todavía lindy hop, como saltaban mucho este baile, incorporaban muchos saltos, muchas vueltas, mucho ritmo, mucha gran velocidad, en homenaje a lindy hop, que entonces era noticia, lo llamaron, perdón, en homenaje a Charles Lindbergh, lo llamaron lindy hop. El lindy viene del diminutivo de Lindbergh. Y hop en inglés significa salto, o sea, el salto que Lindbergh, que Lindy, dio atravesando el océano Atlántico, de una costa a otra. Rápidamente este baile se extendió por todos Estados Unidos y en los años 40 ya todo el mundo bailaba lindy hop y lo llamaban, curiosamente, swing. Porque, claro, tenía el ritmo del estilo de música swing. De hecho, hoy en día incluso en los Estados Unidos, en la costa este, se conoce como East Coast Swing, o sea, el swing de la costa este. Y se caracteriza por ser un baile rápido y con muchos saltos. Sin embargo, en la costa oeste se conoce como West Coast Swing, lo que significa el swing de la costa oeste. Se baila con la misma música, pero es más lento y no incorpora saltos. Bueno, a ritmo del swing, que vimos que es prácticamente el lindy hop, a ritmo del swing se fueron creando otros bailes diversos, pero muy parecidos. El boogie woogie, el shark, el balboa y otros. De hecho, muchas escuelas de baile, buscando atraer a nuevos usuarios, se inventaban algún pasito nuevo, algún movimiento característico, le daban un nombre y ya se convertía en un nuevo baile. Pero básicamente todos siguen el patrón del lindy hop, llamado swing. Durante la Segunda Guerra Mundial y después de ella, con la llegada de las tropas americanas, tal como sucedió anteriormente con el foxtrot, el baile llegó a Europa. Y aquí, los ingleses, que son muy dados para hacer esto, para encorsetar y meter en unas reglas los bailes, ellos lo simplificaron. Crearon sus reglas, crearon las figuras y llamaron a este baile jive. El jive ya lo conocemos, es más, nos suena más el nombre. Aunque no sabemos muchas veces pronunciarlo y escribirlo, se escribe J y latina VE, y no se lee jive, sino que se lee jive, es como se pronuncia en inglés. En inglés, en la jerga inglesa, significa algo así como charlatanear, hablar por hablar, una cosa cotidiana así sin mucha importancia, con mucha ligereza. El jive básicamente es el mismo baile que en Estados Unidos, es el East Coast Swing, o sea, el swing de la costa este. Este corresponde al jive que conocemos aquí en Europa, y también forma parte de los 10 bailes del Programa Internacional de Baile Deportivo y de Competición. Muchas veces, cuando nosotros, por ejemplo, en las clases de baile social, de baile de salón social, aprendemos a bailar el jive, no mencionamos este nombre, o lo mencionamos a veces, pero básicamente nos referimos a este baile como el rock and roll. ¿Por qué? Porque este nombre nos suena un poquito más, y cuando decimos rock and roll, sabemos de qué se trata, de qué música va, cómo es la música y cómo suena, y cómo hay que interpretar esta música bailando el rock and roll. Históricamente podemos decir que el jive, del que hablamos hace un ratito, el jive es el papá, y el rock and roll es su hijo rebelde. Just let me hear some of that rock and roll music In the old way you're choosing It's got a back beat you can't lose it Any old time you use it It's got to be rock and roll music If you wanna dance with me If you wanna dance with me I have no kick against my heart again El rock and roll tiene los mismos elementos que el jive, pero a diferencia del jive, que se baila más en el mundo del baile deportivo y de la competición, y tiene sus reglas muy estrictas, su técnica de ejecución de los pasos, a diferencia de esto, el rock and roll es más libre. Puede incorporar elevaciones, puede incorporar giros muy avanzados, es mucho más libre y mucho más improvisado. Y el rock and roll, cuando se baila, da una sensación increíble de libertad, de espontaneidad, de alegría y de descarga de todo lo malo que tenemos acumulado en el cuerpo. El término rock and roll hace referencia a dos tipos de movimientos. Uno horizontal, que sería el rock, o sea, mecerse, balancearse, y el otro vertical, sería el roll, que es un movimiento de arriba abajo, como dijimos, vertical. El rock técnicamente o históricamente se explica como movimiento, es una música derivada de un estilo de música que se llama rhythm and blues, ritmo y blues, rhythm and blues. Es decir, esto era, ¿qué era el rhythm and blues? Era música interpretada por artistas negros para oyentes negros. Y se le llamaba música racial en los Estados Unidos. Pero esta música, con el tiempo, que era música interpretada por negros para un público de negros, con el tiempo se fue reformando y se convirtió también en música reformada y interpretada por artistas predominantemente blancos para un público predominantemente blanco. A finales de los años 40 del siglo pasado, en Estados Unidos, las principales compañías discográficas le daban la espalda a esta música racial. Incluso no les gustaba el nombre. A rhythm and blues. En la década de los 50, sin embargo, empezaron a darse cuenta de que no todos los que compraban discos de rhythm and blues o escuchaban canciones de rhythm and blues en la radio eran afroamericanos. Entonces en la radio había programas de música dedicados únicamente a la música racial y otros programas dedicados solamente a la música de los blancos. Y no se mezclaban. Estábamos en aquellos tiempos, eran tiempos de segregación racial. Un día, un DJ y un presentador de programas de música de la radio se sorprendió en una tienda local, de su localidad, se sorprendió al ver con qué ansia los jóvenes, los adolescentes, blancos, adolescentes blancos, compraban discos de rhythm and blues. Esto le dio de pensar. Y lo llevó a incluir en su programa de radio también canciones de rhythm and blues. Pero se le ocurrió cambiar el nombre de este estilo de música. En vez de rhythm and blues lo llamó rock and roll. Y entonces aparece Elvis Presley. Un día, en el verano de 1953, un joven que tenía por aquel entonces 18 años entra en el pequeño estudio de grabación Memphis Recording Service Memphis Recording Service en la ciudad de Memphis. Pagó cuatro dólares y grabó un vinilo con dos canciones que dedicó a su madre. Al menos tal es la leyenda. Alguien escribió en los registros del estudio. Es un buen cantante de baladas. Sirve. Sin embargo, Elvis era mucho más polifacético. Se le daban bien todos los estilos. Y además, era guapo y era artístico. Y esto junto con la invención del vinilo single de 45 revoluciones por minuto. y también a un gramófono de baquelita muy barato que costaba 12 dólares con 95 céntimos centavos, perdón. Ya hizo el resto. Los adolescentes con este gramófono pequeño y barato y con el disco de 45 revoluciones que era el disco mediano. Los que tienen ya mi edad se acordarán que había unos vinilos muy grandes otros medianos y otros más pequeños. Estamos hablando del mediano. Ya los adolescentes con la ayuda de estas dos invenciones podían escuchar su música en sus cuartos. No obligatoriamente escuchar la música en el cuarto de estar en el fonógrafo familiar y la música que sus padres preferían. Y además en el año 54 del año del siglo pasado apareció el radio transistor. O sea que los adolescentes ya aparte de poder escuchar su música en su cuarto podían llevar su música consigo a todos lados con el radio transistor. Y ya os podéis imaginar que de ahí a empezar a bailar esta música había solo un paso. Y llegamos al último vástago de esa gran familia de estilos musicales y de bailes respectivamente que es el Twist. Come on everybody clap your hands Oh you're looking good I'm gonna sing my song It won't take long We're gonna do the twist and it goes like this Come on let's twist again Like we did last summer Yeah El twist nació en el año en 1962 y fue una sola canción era la canción The Twist ya veis que tiene el ritmo de rock and roll se convirtió en el nuevo baile y se bailaba en pareja pero sin contacto sueltos y básicamente este baile consiste en girar rotar la cadera es curioso como lo explicaban cuando se convirtió también en un fenómeno duró poco pero muy conocido por todo el mundo como explicaban que tenía que bailarse el twist decían simplemente imagina que te estás limpiando el trasero con una toalla al salir de la ducha y al mismo tiempo estás apagando un cigarrillo con ambos pies si os imagináis es exactamente esto más fácil de explicar imposible bueno vamos a hacer un epílogo de esta estas dos sesiones en la que hablamos del estilo de música y de baile llamado swing vimos que el swing es un nombre genérico que engloba muchísimos bailes muchos estilos de música y de baile también hablamos de foxtrot de quickstep de charleston hablamos de lindy hop de jive de rock and roll de twist y también mencionamos que había otros bailes como el balboa el shag el boogie woogie que algunas escuelas en los estados unidos para atraer aún más público a sus clientes a sus bailarines a sus alumnos se inventaban pasos figuras le llamaban de otra manera y así tenían algo exclusivo de su escuela pero en realidad todo se basaba en el swing en los últimos 20 años el swing ha revivido y está muy de moda es un baile precioso pero si vosotros veis como se baila el swing hoy en día y después buscáis como se bailaba el lindy hop del siglo pasado veréis que se trata de exactamente el mismo baile así que el swing que hoy en día bailamos y conocemos como baile de moda es el lindy hop del siglo pasado y así terminamos nuestra serie dedicada al swing espero que os haya gustado y hasta la próxima y hasta la próxima y hasta la próxima y hasta la próxima